Hoy estamos acá trabajando en una actividad que es por los 20 años de la Escuela de Arquitectura, que comenzó este lunes 16 y termina mañana 20. Si bien los primeros días fueron disertaciones, vinieron arquitectos, diseñadores industriales, arquitectos locales y diseñadores locales. Estamos participando con los estudiantes tanto de primer año como de quinto año en esta actividad que se llamaba ARKIT. Actualmente, como se ve acá, estos chicos están trabajando en lo que sería la primera base del modelo que se va a implantar acá. Esto es una construcción en madera, una construcción efímera, que va a generar un recorrido lineal desde el ingreso. Este es un ingreso lateral que tiene la Escuela de Arquitectura y va a jerarquizar un poco más el ingreso. Una estructura de dos metros y medio de alto, que no va a tocar el suelo porque va a estar suspendida todo en madera. Y luego, continuando el otro patio interno que tenemos en la escuela, eso se va a generar la misma morfología, pero un espacio de estar, un espacio con mobiliario para estar ahí y darle más vida a ese lugar. Gracias. 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 Gracias.